He salido a por todas sin nada y aunque nada me sale he salido He soñado aunque no haya dormido los 365 He rodado por muchos caminos Hola, soy Dani Guadaño de la banda de Feser Tocamos el próximo 20 de mayo en la Sala Beat Club en Segovia Y queríamos animaros a todos a que vengáis a vernos Va a ser un concierto muy muy especial, con sorpresas Y bueno, con mucho rock agriduce como lo definimos nosotros Y queríamos darle las gracias a Aquí se toca otra Porque esto es Segovia, como bien decís Y nada, que esperamos veros a todos por ahí Podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook Tenemos nuestros discos en Spotify Y bueno, entradas a la venta en Tiquetea para el próximo 20 Y tenemos muchas ganas de veros y compartir esa noche con todos vosotros ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.